esto es el mundial esto es la fifa esto es el color en la previa del partido prácticamente una final entre argentina y méxico estamos en sauwakif que es innegablemente un paseo comercial aquí hay mercados hay puestos de venta y hay mucho color marrecos vení marrecos vení vení brasil brasil es campeón miro del mundo que se siente tener no perdón escuchamos una cosa es messi que pasó con messi que contas es neymar va a ser recuperar y el brasil va a ser campeón mas neymar está un tobillo fuerte no 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 da tiempo de él se recuperar y estamos muy confiantes y yo tengo una cosa para decir pelé es miro que maradona no de donna más pelé no ganó un balón de oro messi está un siete como alemania que se sienten es que no ganó ni una copa elé no ganó tres de donde venís de donde se vosotros de que cidade de brasil de bello horizonte de bello horizonte yo estoy morando en ciudad muy bonito laguna de pampulha conozco con eso con eso cruzeiro esporte clube yo tengo una bonita lembranza de su país ande su ciudad y también cruzeiro o atletico cruzeiro 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 en esta segunda división no ya es primera la bestia negra final de 2009 15 de julio de 2009 estudiantes estudiantes de la plata yo estaba la atrás del gol de fábio vió verón hacer el gol conoce verón con eso ya está gracias 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 ay 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones gracias méxico no no Boyce de Rosario presente, San Lorenzo de Almagro presente, San Lorenzo presente, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, y el nene de San Lorenzo, todos de San Lorenzo somos. ¿Cuántos años tiene el nene? Seis, bueno imagino la satisfacción de haberlo traído del primer mundial, ¿no? El primer mundial, increíble, impresionante. ¿Qué pasó muchachos, ganamos después de lo que fue el susto del marte o no? Sí, olvidate, olvidate, pero te cuento algo cortito, mirá, lo tenemos a él, somos todos familiares de él porque lo usamos para entrar, viste, por la línea de la familia, ¿entendés? Somos todos los tíos del nene. Bien argentino. Es clavar, porque las colas son interminables, la verdad, así que lo tenemos acá de cábala, mirá. Recordáme tu nombre. Pepe. Pepe, muchas gracias. No, gracias a vos.